Hey, ¿qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos un día más al canal y aquí os traigo un nuevo vídeo de Brawl Stars Bueno, en este caso como estáis viendo vamos a reaccionar a Barley, sí, Barley, como estáis viendo en pantalla vamos a estar reaccionando 3 o 4 partidas en un mapa en el cual todo lo vale para lanzadores y escopeteros Bueno, y también pues con león y con más personas Pero bueno, en este caso principalmente los que conlleva son los Bob, Selly, Bull y todos los lanzadores que hay, sin más, ¿vale? Así que bueno, vamos a estar a tope, vamos a llevarlo con Mejungepeajoso, ¿vale? Porque, a ver, va bastante bien sobre todo cuando te vienen los Brawlers cerca, activas la Gathget y tienen esa ralentización de décimas de segundo, ¿vale? Con lo cual tienes más probabilidades de matar, pues por ejemplo, a ver, iba a decir el ejemplo de Mortis Pero no creo que sea tan buen ejemplo porque Mortis realmente aunque tú le ralentizas te puede pegar igual O sea, a la hora del ataque te puede reventar igual, ¿vale? Entonces, cualquier Brawler que esté en ese radio de pegosidad, por decirlo así, del líquido que lanza Barley Puedes tener más facilidades de matar, ¿vale? Con la estelar vamos a llevar licor curativo, ¿vale? Ya sé que igual algunos llevarán licor extra nocivo, ¿vale? Pero yo lo voy a llevar el curativo ¿Por qué? Por la razón de que cuando te están pegando, tú estás atacando a la vez, te estás regenerando 400 puntos de salud O sea, en este Brawler está bastante bien O sea, bastante, yo diría que estaría roto en este caso, ¿vale? Y el que me correja, pues oye, que lo pongo en la tabla de comentarios Pero yo digo que cuando, en el cual un lanzador, cuando vas atacando según tienes, vamos a suponer, un cuarto de vida Y estás atacando continuamente, pues te puedes regenerar la vida perfectamente De 400 a 400, o sea que estaría bastante, bastante bien Bueno, pues nada, yo creo que más o menos es lo que voy a llevar estas dos Bueno, esta Gatgich y esta Estelar, ¿vale? Y vamos a estar reaccionando tres o cuatro partidas, depende de lo que duremos Si ganaríamos, bueno, quedaríamos en copas positivas Igual podríamos subir a 600 copas, no lo sé Depende, porque se están presentando muchos Edgars Muchos Chester, mucho tal Entonces, claro, no sé, no sé más o menos Yo ya sabéis, no voy a ir al medio Voy a ir tanteando encima este mapa Para ir al medio como lanzador Como que no, ¿vale? Entonces, vamos, pues eso Iremos tanteando, iremos escondiéndonos Que me quiera llamar campero, que me lo llamen Que me da exactamente igual Y para adelante, ¿vale? Hoy parece ser que me anda estupendamente esto Debe ser que, no sé Que me anda bastante guay Bueno, ya veis Mira, si digo Chester, ni me equivoco Bueno, ya veis Barley, lanzador puro y duro Bolas de fuego A la cual, que puedes Este mapa es que va muy bien Bastante guay Porque, oye Si se queda en el fuego Pues aparte del daño que le haces Puedes hacerle un segundo daño Un tercer daño de lo que te dure el fuego, ¿no? Va bastante bien No voy a ver No voy a poner la gadget Porque más de uno Hace como un efecto Aloe vea, ¿vale? Como igual Es igualito Lo que pasa es que Lo que diferencia es eso Que esto es un licor Y vea lanza, pues eso Como un Un Liquidillo también Sin más O sea, es parecido Es lo mismo Entonces ¿Qué les puedo decir? Pues bastante bueno Bueno, ya veis aquí Que este ya se puso en modo farruquito ¿Vale? En modo farruquito Con lo cual Ya creo que atacan por el otro lado Va a saltar Ah, bueno Y otra cosa La habilidad La habilidad bastante buena ¿Por qué? Porque te lanza unas 4 o 5 bolas a la vez Si te quedas encarcelado Por decirlo así Puedes matar a un enemigo rapidísimo ¿Vale? Vale, mira que hijo de fruta ¡Qué matucho! Buah, estaba en modo tryhard ¡Qué asco! ¡Qué asco! Estaba en modo de... ¡Qué cerdos, tío! Odio, odio, odio Odio esas cosas Las odio Las odio a muerte Bueno Hemos perdido dos No hemos perdido mucho Vale, con lo cual Es que aún así Este mapa Ya os digo Va para lanzarlas la cueña Vale Estoy... Ah, se ha pirao Pirao o me ha engaño Me ha engaño Yo creo que me ha engaño, ¿eh? Creo que estoy escondido Mira, veis El líquido curativo Una vez que se va acercando el enemigo Pues eso puede que te ayude Porque si tienes las tres barras Pues automáticamente le estás pegando Y le estás bajando la vida rápidamente ¿Vale? Bueno, ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeos o similares Pues ya sabéis Pégate un buen like Suscríbete para ver más reacciones Más de todo Más contenido Para dónde estás Y... Bueno Hoy vamos a tener directo... Tomato Vamos a tener directo Porque hoy quiero meterle mucha, mucha caña Nos faltan dos días Ayer al final no pude hacer directo Porque me surgieron cosas familiares Y no he podido Joder, ya hemos perdido dos, tío Qué asco Bueno, vale En fin Olvidar eso Porque lo vamos a recuperar ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir de Barley? Pues es uno de los mejores lanzadores A ver No es de lo mejorcito Porque mejor, mejor, mejor Sin ninguna duda A ver En este caso Vale El que pega más ¿Qué es? Dinamag Vale, sí Este es lo cierto Pero... Para mí El mejor Para mí Sprout Ya está O sea Lo tuve que decir Lo tuve que decir Para mí Sprout Entonces ¿Qué pasa? Joder Nada No, no No podemos hacer nada Oye Hijo puta Nada Vamos a echarle otra Esta vez hemos durado Pues es bastante bueno Es... A ver Ya os digo Bastante bueno O sea Barley Es cojono Sí Podemos decir Que es bastante bueno Pega lo suyo A ver Ya os digo Yo así como lo llevo No va mal ¿Vale? Lo único que... A ver Si lo llevas con... Con... Otros... O sea Otros aliados O tal Puedes... Pues usar la otra estelar Que pega Pues eso Unos 200 puntos de daño Más de lo que hace Pero bueno Que no se diferencia De mucho La verdad Vosotros me... A ver Es un brawler ya De los primeros O sea Que ya vosotros Tendréis Sencillamente Lo tendréis A fuerza 11 O sea Sí o sí O sea A fuerza 11 Con los modificadores Y todo O sea Es un brawler que Es de los primeros Que se sube ¿No? Entonces ¿Qué más os puedo contar? Pues... Pues que es bastante Yo para mí A mí me mola O sea Ya os digo Yo lo usé mucho Lo usé mucho Hace bastante tiempo Y... La verdad es que... Me ha resultado bien Yo cuando... Quería hacerle el reto De las 650 copas Os hablo ya de temporadas Muy pasadas ¿Vale? Que luego es cuando Luego dejé de jugar Y demás Me he reído del juego Pues... Sinceramente... Logré Logré llegar A las 650 Eso sí Depende de los mapas Algunos tenían que andar campeando Pero había ya A esa cifra De copas Ya eran bastante asquerosos O sea Ya sin... Sinceramente Ya te estaban trolleando Hacía tryhard Que daba... Te mataban el primero Etc, 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 etc ¿No? Entonces claro Era bastante molesto En ese aspecto Pero bueno Mira ¿Qué me estás contando? Pavo ¿Cómo la va? No me voy a acabar primero Tío Pues... Pues nada Al final segundo Bueno No queda mal No queda mal Segundo puesto Y tal Bien Bien 575 Pues nada Al final Hemos quedado Como hemos empezado En el vídeo Bueno Con 5 copas menos Sí Pero... A lo que quiero yo llegar Me vale y me sobra Sin más Pues nada chicos Hemos echado Creo que un total De 4 partidas Bastante cortas La verdad Y... Ya os digo Si os tengo que dar Opinión sobre Barley Yo le daría un 7 Un 7 de 10 Está más que de sobra A ver ya os digo Que lanzador de lanzador Para mí Para mí El que me gusta más Es Sprout ¿Vale? Que es el que El que le tiene Pues eso Más suerte en dar A los enemigos Eh... Puedes... No sé cómo decirlo Se me van las ideas Puedes manejarlo Más fácilmente A la hora de jugarlo con mano En este caso En mi situación Y... No sé Y... La verdad que no sé No sé Pero... Pero bueno Que es más fácil Y ya está O sea Es más fácil Y pista Bueno pues nada chicos Esto ha sido todo Eh... Barley Ya prácticamente Os voy a hacer la lista De lo que nos quedan Los siguientes Brawlers ¿Vale? Nos quedarían 6 Solo por reaccionar Y... Me gustaría que Lo apoyáis bien Con muy... Con un fuerte like Que os suscribáis Si no lo estáis Para no perderos Los 6 restantes Que nos quedan Que la verdad Que prometen Prometen estos 6 restantes Que son de los primordiales De los que Cuando empiezas a jugar Y de todas esas cosas Y os voy a dar Mi propia opinión De... De primo De Brock De Bull De Colt De Nita Y de Selly ¿Vale? Como estáis observando A Selly Es la primera Brawler Que tengo macheada La primera ¿Por qué? Porque... De... Cuando me dieron Las recompensas De... Al iniciar La nueva actualización Etc Y pues Se lo di Se lo di todo a ella Mal hecho Mal hecho La verdad Porque no Podría haber repartido Un poco Las monedas Y demás Y la fuerza Pero no Me centré en uno Y ya está Perdona A usted A usted Que me ha entrado Así que Así que nada No me voy a enrollar mucho Espero vuestro comentario Espero vuestra Vuestro like En este caso Y que me digáis Vuestra opinión A ver Qué os parece Barley A cuánto lo tenéis A ver Cuántas copas Lo tendréis Modificadores Etc Etc Qué mapa Os gusta jugarlo En cuál No os gusta jugarlo Bueno Todo un poquitín De opinión ¿No? Así que ya sabéis Lo tenéis todo En la caja de comentarios ¿Vale? Así que nada Luego os espero Por el directo Vamos a seguir subiendo Los Brawlers Vamos a meterle Un empujoncito Eh... Si o si ¿Por qué? Porque Bueno Porque Quisela Se nos acaba ya Dentro de dos días Acaba ya Así que hay que darle Mucha caña Yo quiero Para el que no lo sepa Quiero subir Eh... Ahora vamos con Tara Quiero subir Todos Yo creo que En este directo Que hagamos Quiero quitarme A los míticos Tío sí Y parte de Eh... Parte de legendarios ¿Vale? Y luego ya para rematar Ya en el último día A los Chromatic Y ya lo tendríamos Ya tendríamos Todo, todo, todo Todo hecho Y ya solo Ya me quitaría Una, dos, tres Lo que reste ¿No? Así que Bueno Pues eso es lo que quiero Lo que pretendo hacer ¿Vale? Así que nada más No me enrollo más Ya sabes Like, compartir Suscribirse Y si has llegado Estáis muchísimas Muchísimas gracias Por ver el vídeo Compañero, compañera Y espero que te guste Que lo disfrutes Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chao Buenas noches